Poner la cara en este momento complicado que es estar tan lejos de lo que habíamos prometido y que era el objetivo de la iglesia. Buenas noches. Bueno, en cuanto al partido, los primeros 45 minutos nos vimos dentro de la cancha la expresión que habíamos entrenado ni que habíamos planteado. Llegábamos tarde a las presiones, principalmente en la mitad de la cancha. Así todo, estamos en este torneo, fue algo que cada error que cometimos terminó en la red. Entonces son inercias complicadas de explicarte que tenés que sacar adelante en base a lo positivo que son ellos, a su grupo, y a las adversidades. A ver si no hay estas adversidades adelante, porque dos errores y terminan, nos vamos perdiendo dos a cero. El segundo tiempo, en que encontramos mejor la forma, llegábamos en un parado, nos llevamos por delante al rival, y tuvimos los chayos, son chayos, y después una pelota de paro, varias años en el área, en otro momento, allá de donde se iba sanando, y hoy le pega uno, le pega el otro, al corte, y se vuelve complicado. Y el tipo está mal, porque ellos le quieren devolver a la afición todo lo que hacen con nosotros. La gente viene en gran número, se moja, paga un boleto, y nosotros no le podemos responder. Entonces, los jugadores son los primeros que están abatidos por esta situación. Porque venimos sufriendo, matamos muchas veces, por la contundencia, que vuelvo a repetir, no porque fallan individualmente, sino... Cuando estás en estas situaciones tan complejas en el fútbol de negatividad, hay que ponerle mucho el sentido común, tranquilizarse, a lo mejor es que hay que tener un negrosismo cualquier enganar, porque el público lo exige, porque es nuestra casa, entonces a lo mejor esa situación en el negrosismo nos lleva a tomar decisiones apasionadas. Y te repito, hay cosas que... Esto es un juego, el fútbol es un juego al final, y al cabo, y entran cuestiones que son determinantes a la hora de esta contundencia, pero también, no solamente la contundencia, porque es ataque y defensa. Defensivamente, tampoco contrarrestamos algunas situaciones muy fáciles. No hemos equivocado mucho con el balón en los pies, y bueno, el adversario también crece y te golpea. Pero este grupo tiene algo especial, lo viene demostrando desde hace un par de años, la incorporación de estos nuevos jugadores, por supuesto que este es un proceso que tienen que llenar a cabo, y lo están viviendo, y esperemos que esto surja rápidamente, porque tenemos que afrontar dos fechas, y esto, las contundencias las tenemos que... tenemos que ser determinantes, porque van a ser partidos cerrados de un gol quizás, y lo tenemos que hacer nosotros. Buenas noches, y mira, este cuadro ya lo hemos utilizado, Hugo Arriega en momentos críticos del partido, toma decisiones para llegar, y bueno, cuando lo estás a un rival, y también está parado en la cancha. ¿Cómo salir adelante? Es sabiendo que tenemos que trabajar en estas 15 días que nos quedan para terminar el interremo, terminar ganando las dos fechas de visitante, y cerrar algo que no lo hicimos bien, no fuimos en realidad, no estamos juntos, entonces tratar de... del máximo esfuerzo que se pone constantemente, duplicando a veces esa energía de estos jugadores, tienen una energía aparte, no se nos dan las cosas, ustedes han visto que no se nos dan las cosas, y bueno, hay que seguir buscándoles, no nos podemos quedar parados, ni mirando al cielo, tenemos que seguir buscando los caminos que sean necesarios, por lo menos en estas dos fechas, para no irnos con las manos vacías. Pero bueno, el grupo, los pobres se brindan constantemente, no nos salen las cosas, claro, acá está el responsable, por eso te da, pero, pero la que nos brindamos al máximo, no salen, y nos llevamos a estas adversidades, que son duras de, de pasar, de tragar, y es una noche mala, claro. Somos profesionales, tenemos que brindarnos al 100% por esta institución, porque nos dan todas las condiciones para trabajar, por la afición principalmente, que es lo que hay, y lo que hizo hoy, que es el gran número, y al entrar hasta el último minuto, nos damos el respaldo, entonces, ante eso, pocas excusas, y poner la cara en este momento complicado, que es estar tan lejos de lo que habíamos, prometido, y que era el objetivo de la niñilla, entonces, salir adelante, porque tenemos que competir, para eso estamos, para eso nos pagan, para eso representamos a Pumas, entonces, nos quedan dos jornadas, jueves y jugares, y no tenemos otra cosa que ir a ver nada más.